Hoy vamos a hacer un pie de limón Vamos a necesitar Limón Queso Galletas Leche Crema Y un molde Pero ahorita no tengo molde A la verga la A su madre rata blanca Cuenta la historia de un mago Que un día en su bosque encantado Chorón Bienvenidos nuevamente a caballeros 5 soles Estamos en nuestra sección De promesas digitales El día de hoy Que si va a entrevistar a nada más y nada menos Que a Torito ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Bien contenta de estar aquí Es un gusto tenerte con nosotros Torito Preparado, preparada ¿Cómo estás? Platícanos cómo ha sido tu experiencia De todo esto De estar ya realizando entrevistas Ay, se sintió muy genial Ay, ya soy fofoso Mamá, llena la grabadora Torito está en la tele Bueno, en la computadora O en lo que sea Platícanos un poquito Torito ¿Qué te ha gustado de caballeros 5 soles Para aceptarnos esta entrevista? Ay, pues me gustan mucho las entrevistas Cómo las hacen O sea, uno se siente O de lo que he visto Con otros de los ñoños Por ejemplo, este Héctor Tú ni Ingrid Vikingo Monfi Y varios Ya, por ejemplo Vi la de Nyx Como que no sé Se sienten muy cómodos Entonces dije Ah, pues va Y no hacen las preguntas típicas ¿Y tú quién eres? ¿De quién eres? ¿Pues de quién eres? Muchísimas gracias Torito Eso nos da mil años de vida más Y también me gustaría recordarles Que si aún no están suscritos A caballeros 5 soles Aparecerán las redes en pantalla Para que nos dejes Un poderoso follow Like Sin más preámbulo Torito Vamos a platicar Un poquito sobre tus inicios ¿Cómo fue tu creación? ¿De dónde apareciste? ¿Cómo llegaste? ¿De quién eres? Como dijiste Pues mira La primera vez que aparecí Como tal Pues fue en un bazar El 6 de enero Como ya sabes El 6 de enero Aquí en México Es pues el Día de Reyes Y en varias partes De Latinoamérica Entonces se hacen Como esos pequeños bazares Donde venden los juguetes Para el último momento De que los reyes Pues consigan Lo que no han conseguido ¿Verdad? En eso pues Este Pues yo estaba En un localito Donde vendían peluchas Ahí esperando Y de repente Llegó un titiritere Lo vi Me vio La vi Me vio Nos vimos Y el tendero Simplemente dijo ¿No lo quieres ver? Y mi titietero Sí, por favor Eso han pasado Como tres años Obviamente Me compró Si no Pues ¿Cómo sabía esto? Sería una paradoja temporal Pero bueno Y este ¿Qué más? Ah Hace como Tres años Más o menos No Cuando me consiguió Fue su parte Y hace tres Este Colaboró Y colabore Con una revista digital Llamada Tormenta Gráfica En donde también Hay un títere Que se llama Yukari El cual daba post Da podcast Hace videos Habla de anime Y habla de muchas cosas Ñoñas también ¡Ja! ¡Voyen a seguirla! ¡Ja! Entonces En una de esas Yukari Enfermó Y era un evento Que era Era de videojuegos Ahí por Un centro de convenciones Que está en Revolución Era creo que Una convención De ASUS Precisamente Estaba mostrando Este Creo que una nueva computadora Además de algunos torneos Que había de videojuegos Y todas esas cosas Como Yukari No es muy Eh Versaña ¿Eh? ¡Ja! Me dijo ¿Por qué no me eches la mano? Y dije Pues va En eso yo Que estaba bien guardadito En una caja Mi titiritero Agarró y dijo ¡Ah! Pues sí es cierto Tengo una rata ¿Verdad? Hasta ahí Me vio ¡Ja! 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 ¡Qué triste! ¿Verdad? ¡Ah! Historias tristes Aparte Ya cuando estaba Pues precisamente Viendo Pues Cómo es que iba a grabar Y todas esas cosas Se le ocurrió A esta persona Ponerme Este calcetín Miren Qué guapo me veo Pero es un calcetín Eso no lo voy a negar Es el de gala Es el de gala ¡Ja! ¡Ja! Es el de gala ¡Ja! 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 Pero eso precisamente Hizo que pues Todos los que estaban En esa mesa En ese momento Estamos viejos Se va a ver la edad Y pues Lo primero que pensaron Si no han visto Hay una película De perro infante Que se llama Pues Pepe el toro Es inocente ¡Ja! 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 Se quedaron así De ¡Ah! Lo llamamos Pepe No Mejor que se quede Como Torito ¡Ja! 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 Y ahí nací ¡Oh! Fue ahora sí Que un gran inicio Una historia reveladora Conocimos a Pepe Y de repente Apareció Torito ¡Ja! 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 Yo llevo la plaga ¡Ja! 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 Hablándonos un poquito Sobre eso ¿Cómo fue El proceso creativo De Esa manita Que está detrás de ti Ese gran poder cósmico Que está Moviéndote en estos momentos ¿Cómo fue su proceso creativo Para que tú comenzaras En redes sociales? Pues En primera La parte precisamente De ir a esta Convención Fue lo que hizo Que pues Me empezara a aventar Después de eso Llegó la pandemia Lo cual hizo Que esta Yucari Igual La mano Que está detrás De ese títere Dijera Pues vamos a hacer cápsulas Recomendando Pues ciertas cosas Había chicos Que De hecho Si pueden buscarlas Busquenlas Todavía Están en Facebook Algunos Recomendaban libros Otros Recomendaban películas Y yo precisamente Pues recomendaba Videojuegos ¿Verdad? ¡Ja! Ya después Pasando la pandemia Pues Existía Tiktok Yo era de esas personas Que decía Que nunca Iba a descargar Tiktok ¡Ja, ja, ja! Rompí mis principios Por obvias razones ¡Ja! Dije ¿Por qué quiero hacer Más cosas? Ya había Tenido Instagram Ya tenía Facebook Donde subía Como pequeñas Jotitos Y eso Y pues dije Pues ¿Ya qué? ¿Por qué no? ¡Ja, ja! Y pues me metí a Tiktok Y ahí es donde empecé A generar Pues Más contenido Más que nada Porque también Si han visto Tiktok Hay un cierto Rubro también Como de Titiriteros Vaya Está Rancla Está Maquiavelo Con K Está Este Consejos para mi hijo Buenos malos consejos Para mi hijo Y varios más Hay un buen De Titiriteros Manito También El de Este Tacto de mano Y varios más ¡Ay! Hay muchos De hecho Tenemos también Una sección De Barbie Tiktok Aunque no la hemos retomado También ahí está ¡Ja! 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 Eso Suena muy interesante En ese aspecto ¿Y cómo fue que Lograste entrar a este mundo De ñoños medievales? Y obviamente Pues todo lo que incluye Estas sagas Todo lo que estás realizando Con los demás miembros ¡Oh! Eso fue chistoso Porque igual Pues estando en los videos Pues también uno dice ¡Ah! Pues vamos a ver ¿Qué más hay, no? Entonces los primeros Que me salían De como Contenero medieval De TikTok Fue precisamente Como lo que es inglés ¿No? Quincy Tavern Lailas Café Y todo ese tipo Lo empecé Con los taberneros De hecho Ellos fueron Como que los primeros Que seguía Después de eso Pues el primero Que me sale Bajo esa misma línea Pues fue Ascapios Entonces vi a Ascapios Y dije ¡Uh! ¡Qué genial! Y de repente Pues entre más Va siguiendo Va saliendo Pues salió El primero Grun Y dije ¡Ja! ¡Es un osote grandote! ¡Ja! Luego salió Mari Que es una guerrera Luego salió Peón Que es el que habla más De mi amigo ¡Ah! ¡Genial! Luego salió este Crisiel De hecho Este video Es donde Me lanzo a hacer El contenido medieval Si no lo han visto Veanlo ¡Corran a verlo! ¡Corran a verlo! ¡Corran a verlo! Y pues El que más Ya el que dije De aquí soy Fue cuando De repente Alguien De hecho Creo que fue Rantla Me mandó un video De un TikToker Que se llama Sir Bajo Mauscot Que es un Literal Es una Una marioneta De ratón Con una cota De valla Ok Es épico Efectivamente Me lo he 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 Búscalo Está súper tierno Y es cafecito Y tiene una cota De mayo Que le cubre Todo hasta la cabeza Se ve bien bonito Y ahí Fueron me dice No Si este No puede Pues porque Yo no ¿No? Hice este video Luego hice un video De un video Precisamente Con ¿Quiénes estaban? Estaban Héctor Orojín Mary Flower Y yo pues El video Donde según Estoy robándole Las cosas A los moridos Y justo Después de eso Pues Me llega Un mensaje Por medio De Tik Tok De precisamente Héctor Orojín Ok Y la unión Hizo la fuerza Exacto Ya pero ese entonces Creo que ya estaban Vicky Estaban Mary Después se unió Chris Luego Tony Luego Monty Y así Podemos Seguir Con los ciclos En los ciclos Amén Ok Torito Empiezo Empiezo a notar La historia De inicio Pero platícanos Ahora Cómo fuiste Creando Tu espadita Todo lo que Estás manejando En tus videos Porque hemos visto Que utilería Tienes bastante ¿Cómo le haces? Bueno No Créanlo Pues El titiritere Este de acá Tiene una fuerza Para conseguir Cosas extrañas Que no inventes Este nada más Se para y dice Vengan a mí Ay mira Una playera Así me consiguió A mí Digo O sea Ve esto Ya no crees Que iba a conseguir Un arete De plumita O una pizza Con corazones Vaya Vaya Estás lleno De sorpresas Torito Lleno de sorpresas Entonces Como este Sabe chacharear Entonces Y también Hubo un tiempo En el que hacía También peluche Entonces más o menos Le sabe al manejo De tela Le sabe al manejo De la máquina De coser Del silicón Y de los seguros ¿Verdad? Entonces pues Agarró y dijo Ah pues voy a ver Cómo le hago Una capita Cómo le hago Su ropita Cómo le hago Sus cositas Y pues así fue Cómo me hizo Todo el amor Y como siempre Le gustó jugar Pícaro Qué curioso Una rata rata Pero Y así fue Como nací Como pícaro Ey Y eso es a lo que voy Te ha gustado Desarrollar Todas estas aventuras Ahora hemos visto Que están en Twitch Y que luego Están en TikTok Haciendo el Armageddon Y todo lo que Representan las historias ¿Cómo vas avanzando En eso? ¿Te cuesta trabajo? Dices Ay Es algo complicado ¿O cómo lo has sentido? De hecho No tanto O sea Cuando por ejemplo Si quieres seguirle La onda A un evento Que pues No sabes qué show Pues lo primero Lo primero es Buscas y dices Oye ¿Quién es el que hizo Todo este despapalle Para ver si me puedo unir? O inclusive Pues lo que Por ejemplo Hacen algunos seguidores De nosotros Es que Oye También hacemos nosotros Es como que Ver hacia dónde Va la historia Y ver si podemos Pues como que Incluirnos en ella O Agarrar eso Para generar algo No es que Queremos que todo Sea canon O sea Es hasta inclusive Difícil Tanto para nosotros Como para los que hicieron Eventos Este pues Generar una historia Entre los miles Y millones Desde la comunidad Que es ahorita Pero pues Si encuentras una forma De cómo Seguir esa historia Y si Los que Generaron esa historia Te lo permiten Porque pues Las reglas De ese juego En ese momento Lo permiten Pues adelante Pero siempre Preguntando Ok Se me viene A la mente Una pregunta Que hemos realizado Con otros noños medievales Que es ¿Tú en qué equipo Te gusta estar Más en la aventura? En estar En los espadazos Ayudando a la gente O recolectando cosas Recolectando información ¿A qué Dónde es Donde Torito Dice Aquí aporto más Y aquí estoy Con todo En mi caso Tal vez Buscando información De hecho Ya voy a platicar Un poco de eso De mi lore Ya en los próximos videos Pero en general Es buscando información Porque Conforme al pasado Y que según Pues también Os que está En este No en este universo Pero si ha venido Muchas veces A este universo Entre ambos Están buscando A cierta persona Ok Fue el que le hizo Daño Tanto a él Bueno A esta Os que Como a mí Que por alguna Extraña razón Es la misma persona En distintos universos Eso si está raro El multiverso Es muy raro Exactamente Entonces Lo estamos Como que localizando Entonces La aventura Donde vamos Donde tenga que cambiar El multiverso Es tener que estar Preguntando ¿Verdad? Excelente Aporte En ese aspecto Torito Pero platícanos Un poquito Danos Algo de probadita De tu lore ¿Qué nos puedes Contar Que aún no has Dicho En las redes sociales? Déjame ver Pues En primera No sé esto Cuando vaya a salir Pero puede ser que sí Bueno pues En primera Algo que ya se sabe Porque ya lo puso En otra historia Pues Torito Torito nunca En el Lord De Torito Por así decirlo Está un poco Basado En la En el libro De las brujas Eso sí Siempre lo he dicho Ok No, no he tenido No he tenido la oportunidad Pero sí he escuchado De él Dicen que es muy interesante Para la parte medieval Y todo lo que Conlleva con La cultura Inca En ese aspecto De hechicería Sí Bueno Inca Quién sabe Pero sí inglesa Porque se transporta Como hacia lo que es No nosotros Si es por 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 Pero es más Como por Si es por Si es por Y pues trata De Como la película Precisamente Pues unas brujas Que transforman En ratas O tienen esta Poción Para transformar En ratones A los niños Pero a diferencia De la película El libro Pues No No tiene Un final feliz Ok En la película Pues sabemos Que viene Una bruja buena Y dice Ah lo voy a Otra vez Pero en el libro No Creo que Creo que La estaba La estaba confundiendo Ya te entendí Totalmente Incluso tuvo una película Que hizo un refil O un Reestructuración De película Que salió hace un año O dos Ya Efectivamente Y creo que Como bien comentas Torito Hubo como Una parte muy triste En el libro No creo que No sobreviven Spoiler Bueno En el libro Realmente Pues Este Uno de los chicos No sabe Como termina Se lo dan A sus papás Pero no en entender Que pues Los papás Pues Quien va a querer Un ratón En la familia Así que Quién sabe Si le dan Mucho Pero en general El niño Y la abuela Porque son Las casas Pero el niño No regresa a ser Un humano Sigue siendo Un ratón Y su tiempo De vida No es tan grande ¿Verdad? Como un ser humano En eso no estoy No sé Pero platícanos un poco Torito ¿Cómo es el tiempo De hecho En el libro En parte Pues Este No me acuerdo Si se llama Daniel No me acuerdo El número Del niño Ay ¿Cómo no me lo sé Mami? O sea Pero el chiste Es de que Pues de cierta forma Aunque es un final triste Para él No es tan triste ¿Por qué? Porque pues Su abuela Ya está muy grande Entonces Pues Le alegra más Saber que Pues tal vez No me iba Más Que su abuela Entonces De cierta forma Le está feliz Por eso ¿No? Más que nada Porque también Es su única familia Efectivamente ¿Qué versión Te gustó más? ¿La de los años Creo que es ¿Ochentas? ¿O la nueva versión? No A mí me gusta más La de los ochentas Además Esa fue con la que crecí De cierta forma ¿No? Porque lo crean ¿No? Esta rata Tiene 32 años ¿Qué? No se ve por el pelo Pero tengo 32 Ok, ok Platícanos un poquito Sobre eso ¿Has Pensado En cambiarte El look? No sé Algún tipo de color En el cabello Un gorrito nuevo ¿Cómo ves ese aspecto? Tal vez Un gorrito nuevo Tal vez Opa nueva Eso sí Porque cambiarlo O sea De que yo me pinte el pelo O algo así Nada más Esa titiritera Lo puede hacer Pero yo no ¿Qué? Hablando un poquito A mí me gusta Efectivamente Hablando un poquito Más sobre tu lore ¿Cómo está relacionado Con el mundo de los ñoños medievales? ¿Sí hay un seguimiento En que Llegas ahí Y sí influye Lo que estás viviendo En las historias En TikTok En Twitch Para tu lore ¿En cierta forma? Sí y no O sea Sí porque Una de las reglas Que por ejemplo Yo manejo O la mayoría Manejamos Es que No dependamos De alguien más Para generar En esa historia ¿Por qué? Porque a veces No sabemos Qué tan La persona Del otro lado Sea accesible No por el hecho De que no quiera hacerlo Sino por el hecho De que Las cosas pasan O sea No tiene tiempo Está trabajando Hay cosas que hacer Entonces Aunque sí Tiene que ver Con Ñeolandia O sea En mi lore Él llegó a buscar A esa persona Que ya no me encontró Y prefirió Seguir su camino Pero Como tal Este Su pasado Lo esconde Más que nada No porque No le guste Recordar Sino porque No quiere que La gente Trate de buscar Una solución A algo Que él ya dio Carpetazo O sea Que vayan viendo La historia Pero que luego No se regresen A una parte Que ya tú Diste por concluida O sea En mi personaje La parte Mala O sea Ya pasó Es Por desgracia Es algo que Él ya no puede Cambiar Por muchas Porciones que beba Por muchas Cosas que pasen Es algo que Él ya no puede Cambiar Y pues No es que Le moleste Pero Es así como Regresar a algo Que tú Aunque fue malo Tú ya lo aceptaste De una forma U otra Y es como Regresar Al mismo Loop De A ver Relájate Si yo Si yo Ya lo superé No tienes Que buscar Una solución Que no va a existir Totalmente De acuerdo Torito Ahora vamos A una parte En la que Obviamente Te gusta hacer Contenido Con todos Con todos Los ñoños Pero tienes Algún preferido Que digas Wow Es que realmente Las aventuras Que nos hemos aventado Están épicas Creo que En general Es que Yo si soy bien Malísimo Para elegir Pero con quienes He hecho Creo que Más duos He sido Con Monfi Que pues Pero con Roble De hecho Me gustaría Tal vez Más Con Esta Rayito Este Que más Que más Ay es que Todos Tienen Algo Por ejemplo Vikingo Luego Elige Aurelio Que como Le estoy Dando Que Yo Estoy Chiquito Me gustaría Generar Más Así Como Esa Dualidad Te Es que Pues La Taberna A A mí me encanta Su taberna Quiero que me pita La taberna Y pita La taberna Y pita La taberna Y a mí también Con Mari Pues es La epicidad Con esta Tuni Es la Ternura Porque Compartimos Mucho La ternura Ella y yo Ah Este Con Igna Pues con Su monje Se ve Como que Esa También Se vería Esa Validad También Más Que nada Porque Quisiera Y no Solo Con Los que Se llaman Niños Conladores No También Hay muchos Niños Afuera Que también Me gusta Su trabajo Como Ay ¿Cómo se llama? Es un chico Creo que Español Ale Este De cabello Largo Chino También También Con Rúos También El jardín De las Bivélulas También Me hubiera Gustado Tal vez Estar Con Ellos Porque Tiene Una Buena Edición Cali ¿Cómo se llama? Calinet Que también Tiene Buenas Ediciones O sea Hay Muchos Muchos Niños Con Los que Quisiera Compartir Con Los que Quisiera Ser Rúos Con Ahora sí Que como Dice El Meme Hay talento Solo Falta Apoyarlo Y es que Luego Se sacan Unas historias Por ejemplo La historia Que se echaron Tux Y varios Niños Del secreto Del libro 44 Wey Necesito Un resumen De eso No necesito Dormir Necesito Respuestas Exacto O luego Los que Hacen Ediciones Como Natidros Como Edis Crisiel Hay Muchos Niños Allá Fuera Que tienen Muchas Formas De Expresar Ya Sea Lo que Les Gusta O La Historia Que Quieren Contar Ya Sea En Persona En Dibujo En Peluches En Lo Que Se Necesite Pues El Chiste Es Contar La Historia Totalmente De Acuerdo Con Eso Ahora Vamos A Ayudar Una Parte Puede Ser Complicada Pero Platica Nos Está Tocado El Lado Complicado De TikTok Algún Hader Alguna Mala Experiencia Pues Por El Momento Creo Que No Este Creo Que Me He Salvado Mi Ternura Me Ha Salvado De Eso Y Espero Que Sigan Y Por Favó Creo Que No Así Como Un Comentario Malintencionar O Algo No Y Si Alguna Vez Ha Pasado Tal Vez Soy Distraído Que No Me Do Cuenta A Vez Eso Es Así Como Que Mi Padre También No Se Te Miren Tu Maldición Pues Si Es Que La Verdad Para Que Te En Esas Cosas Mira Mi Titiritero Trabaja También Este Pues Godin Atención A Clientes Entonces Creo Que En Ese Aspecto Estamos Así Como Que Ah Espere Transferir Esa Llamada Si El Que Sigue Te Imagino En Una PC En Estos Momentos Escribiendo En Un Tecladito Yo Se Tengo Unas Manitas Muy Chiquitas Y Una Cabeza Muy Grande No Creo Que Este Plano Este Bien Hecho Pero Son Tiernas Y Adorables Es Lo Importante Mi Ternura Me ha Salvado De Unas Cosas Porque Luego También Soy Un Bocasas Torito Nos Nos Han Pedido Mucho Los Suscriptores Que Nos Cuentes Un Chiste Por Favor Un Chiste El Que Tú Quieras Ahora Si Estamos En La Red Que Se Vale Casi Todo Entonces Avientate El Que Te Quieras Entonces se queda de, oh, qué maravilla, claro, en su idioma, ¿verdad? Qué maravilla, qué bonito, y es que quién hizo esta maravilla de obra y no sé qué, y las cosas, ¿no? Entonces se encuentra que vas a una persona por ahí, y se le para y le pregunta, ay, me disculpe, es que necesito saber quién hizo esta maravillosa obra, quién es, quién es, díganlo, ya. Ah, what you say, oh, what you say, ok, qué bonito, no, sí, mis respetos para el creador. Y sigue por el mundo, ¿no? En eso, pues llega a la ciudad de México, ¿no? Y se encuentra con el ángel de la independencia. Y se queda de, oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, que hizo esta maravilla. Con su inglés todo chungo, se para a una persona y le pregunta, disculpe, disculpe, claro, hablando en inglés, ¿verdad? Disculpe, disculpe, sorry, 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 I have to know, well, 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 the, 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 artista, the artist of this, this, this masterpiece, quiz, 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 what you say? Ah, what you say, no, sí, qué buen artista, no, qué genial. Y así se sigue por todos lados. Ahora que veía de todos lados Preguntaba y como no le respondían Y no sabían ni qué onda Pues le decían Siempre creía eso Entonces en eso Pues sigue viajando Y de repente se encuentra con una pompa fúnebre Largota, largota, largota Y así como que Ah, chis, pues alguien famoso se murió ¿No? En eso se acerca Tiqui, tiqui, tiqui Disculpe, señor, disculpe ¿Me podría decir que Qué persona tan magnífica Fue el que se falleció Como para tener esta pompa fúnebre tan grande? ¿What you say? Oh, no, what you say Se murió, what you say ¿Quién es el que va a continuar tal negado? Tal, 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 tal No sé ¿Quién es el que era como heredero De toda esa magnificencia? ¿Cuánto mil? Oh, what you mean El hijo de what you say Claro que sí Él es el que va a continuar Todo iba a decir ¿Va a hacer? ¿Tan, tan? Fue mejor contando cuentas Estuvo muy bueno, Torito La verdad Estuvo muy bueno Yo creí que iba a inventar No sé, una mentada Algo así Sí, pero estuvo genial Estuvo genial, Torito Estuvo genial Gracias Y estamos llegando A la conclusión de Promesas Digitales Así que, Torito Platícanos ¿En qué redes Te podemos encontrar a ti? Y a tu Gran, gran Estrella que está detrás de ti Platicándote Moviendo tus manitas Platícanos ¿En qué redes Nos podemos encontrar a nosotros? Claro Este Pues la principal Donde genero más videos Y todo eso Pues sería en TikTok Como Torito Rata Así es Mientras que En Instagram Que es donde pues más estoy Estoy como Torito Rata Tengo Facebook Pero la verdad Les soy sincero Ya tiene un rato Que no lo ocupo Pero pues si quieren También estoy como Torito Rata Ahí en Facebook Si no ven mi foto No soy ese Porque el otro día Estaba viendo mi Instagram Y suele como que Otra persona Que llama TikTok Rata Está bien raro Ahí no lo sé Lo tengo que checar eso Bueno Eso Te digo que de repente Es una relación ¡Uy! Excelente Ya escucharon Que dio suscriptores Y nuevos oyentes Del día de hoy De este Promesas Digitales Si aún no conocen O siguen a Torito Por favor vayan a ver Las redes sociales Que aparecieron Y también estarán En la descripción Para que conozcan Un poco más Sobre este gran personaje Y por favor También si aún no están Suscritos a Caballeros Cinco soles También aparecerán Las redes en pantalla Para que puedan conocer Más de Promesas Digitales Trivia Mi Clan Las demás dinámicas Las demás dinámicas Que manejamos Alrededor de todos Los canales Que hacemos con mucho cariño Torito Platícanos por último Déjanos un mensaje Para todos los ñoños Que vieron esta entrevista Lo que tú quieras decirles Ok Es lo que siempre digo Si lo que quieren es contar Una historia Y tal vez No exponerse tanto Porque dicen Ay la cámara Que miedo Ay es que no se que decir Ay no Eh pues Aprovechen los recursos Que hay Yo soy uno de esos recursos Si lo que quieren es contar Una historia Hay muchas formas de hacerlo Ya sea En el modo tradicional Que es pues Exponiéndote Por así decirlo O Un peluche Un dibujo Una canción Una lectura Créanme No hay límite Totalmente de acuerdo No echen a saco roto Lo que les acaba de comentar Torito Y nos vemos en la próxima emisión De Promesas Digitales Y obviamente en un podcast Que tendremos próximamente También con Torito Bye 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 Y ve a Trivia Midland Está muy cagada Efectivamente Y de miedo Tan 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 Ah ¿Así? Espera ¿Qué? Gracias por ver este video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 Soles Te agradeceríamos mucho Que nos regalaras un follow Porque así Nos vas a ayudar A crecer muchísimo También Aquí te dejo Más videos Del canal Para que conozcas Más de nuestro contenido Y sin más Nos vemos en el siguiente video Bye Bye